Esa fría nariz Gracias españolito ¡Ale, trito! Ufía mawagajú Seja piso ngonanay Trampaló o pitai Hawamu waikawaskai Kinyawinyay Kwan senyaskai Hawamu waikawaskai Kinyawinyay Kwan senyaskai Ufía mawagajú Seja piso ngonanay Trampaló o pitai Hawamu waikawaskai Kinyawinyay Kwan senyaskai Hawamu waikawaskai Kinyawinyay Kwan senyaskai Itakmaitak uchayo Songholy kitak uchayo Trampaló o pitai Uta uktamu nariz Songholy kitak uchayo Kwan senyaskai Uta uktamu nariz Songholy kitak uchayo Kwan senyaskai Kwan senyaskai Kwan senyaskai Kwan senyaskai Kwan senyaskai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!